jake bear nació en luisiana en 1901 tuvo una vida turbulenta que lo obligó a dejar su hogar a la edad de 19 años para buscar fortuna en la construcción de vías de tren por todo eeuu bird encajaba perfectamente como un vagabundo estereotipado que se colaba en los vagones del tren sólo para bajarse una vez que el tren llegaba a una ciudad de destino luego cambiaba el trabajo de un día por una noche de sueño y una comida caliente dondequiera que se detuviera sólo para volver a subir a otro tren y comenzar el proceso nuevamente el asesino en serie de tacoma jake bird es responsable de la muerte de más de 40 personas en todo el país así como de un supuesto maleficio que se cobró la vida de otras seis personas a las 2 y media de la madrugada del 30 de octubre de 1947 bird de 45 años llegó a tacoma estaba buscando trabajo y se encontró con la casa de berta club una mujer viuda de 53 años y su hija beverly jung de 17 años la casa todavía se encuentra en el 1007 de south 21st street armado con un hacha bird se coló por la puerta trasera de la vivienda y entró en la habitación de club robó un dólar con 50 centavos del bolso de la viuda y afirmó que estaba en proceso de salir de la casa hasta que descubrió a club parada detrás de él se produjo un supuesto forcejeo que terminó con ver matando a club con el hacha cuando beverly escuchó la conmoción y fue a investigar ella también fue asesinada por bird ambas mujeres gritaron durante el ataque alarmando a los vecinos que procedieron a llamar a la policía inmediatamente cuando llegaron los policías encontraron a bird mientras huía corriendo de la casa la policía persiguió a bird quien corrió por los patios de las casas vecinas y saltó las cercas cuando bird finalmente fue acorralado intentó apuñalar a los dos oficiales se las arregló para clavar un cuchillo en la espalda de un oficial y cortar la mano del otro antes de recibir un puñetazo en la cara patadas en la ingle y finalmente ser arrestado después de que los agentes arrestaran a bird ingresaron en la casa de club para ver cómo estaban los residentes la policía descubrió que las dos mujeres estaban muertas y parecían haber sido asesinadas con un hacha que quedó dentro de la casa los oficiales que ya tenían prejuicios contra el sospechoso por ser negro se horrorizaron por lo que vieron y procedieron a golpear ilegal y brutalmente a bird hasta que le rogó a la policía que no lo matara en el juicio de bird el oficial john hickey hizo la siguiente declaración lamento decir que perdí los estribos después de regresar de la casa de los club y ver los cuerpos terriblemente destrozados de las dos mujeres le había preguntado a bird mientras estábamos sentados en la camioneta patrulla porque asesinó a las dos mujeres dijo que él no lo había hecho le pregunté quién lo hizo entonces y él contestó fue el héroe quien es el héroe le pregunté o otro negro de la ciudad estás mintiendo respondí y él me miró con una mirada engreída e insolente sé que no debería haberlo hecho pero yo lo golpeé en la mandíbula con mi puño tirándolo hacia la parte delantera del coche patrulla luego lo golpeé varias veces con mi porra hasta que dijo no me maten eso me hizo recobrar el sentido y lo llevamos al hospital donde una enfermera dijo que no estaba gravemente herido cuando los investigadores le preguntaron a bird por qué mató a los club dijo que irrumpió en su casa en busca de dinero para comprar zapatos dijo que berta se despertó y lo agarró y que mató a las dos mujeres por conmoción y no por premeditación sin embargo después de que la policía lo interrogó más se dieron cuenta de que bird tenía un patrón de asesinato bird fue llevado al hospital por las heridas sufridas durante su arresto antes de llegar a la cárcel donde la policía comenzó a interrogarle sobre el crimen inicialmente afirmó que no tenía nada que ver con los asesinatos la policía declaró que bird era convincente pero había muchas pruebas que demostraban que él era el autor del crimen lo más obvio era que había salpicaduras de sangre y materia cerebral en la ropa de bird al reunir evidencia de la escena del crimen los zapatos de bird aparecieron en la casa de club y sus huellas dactilares se encontraron el mango del hacha utilizada para asesinar a las dos mujeres el 31 de octubre fue acusado de asesinato en primer grado y recluido en la cárcel de tacoma sin derecho a fianza el juicio de jake bird comenzó un mes después del asesinato de las club bird pidió representarse a sí mismo y el juez negó su demanda su abogado solicitó que el juicio se trasladara a otro condado ya que sería difícil encontrar jurados que no estuvieran familiarizados con el popular caso esa solicitud también fue denegada el juicio duró sólo tres días y las deliberaciones del jurado duraron sólo 35 minutos bird fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca un doble asesinato en una ciudad era noticia pero en realidad se habría olvidado si la historia de bird hubiera terminado allí no fue así recién había comenzado después de que ver fuera sentenciado a muerte y su solicitud de un nuevo juicio fuera denegada el juez preguntó si a ver le gustaría hacer una declaración jake bird obedeció y se dirigió a la corte durante 20 minutos expresando su frustración porque no se le permitió defenderse terminó su discurso con el siguiente mensaje inquietante todos los que tuvieron algo que ver con mi caso serán castigados les estoy echando el maleficio de jake bird recuerden mis palabras morirán antes que yo la mayor parte de la sala del tribunal no tomó en serio las amenazas de ver pero no pasó mucho tiempo antes de que los asistentes de la corte comenzaran a morir misteriosamente el juez que negó a ver el derecho a representarse a sí mismo en la corte y dictó su sentencia de muerte fue el primero en irse un mes después de la sentencia de bird el juez edward d hodge murió de un ataque al corazón la muerte de hodge fue la primera de una serie de muchos que fallecieron poco después de que jake bird lanzara su maleficio después de que el juez muriera de un infarto todo parecía ir cuesta abajo joey carpach un oficial de policía involucrado en el caso murió un mes después que el juez hodge al igual que hodge carpach también sufrió un infarto un mes más tarde ray scott el secretario de la corte en el juicio de bird contrajo un caso mortal de neumonía seis meses después de scott sherman lyons el teniente de policía que tomó la declaración de bird también murió de un ataque al corazón en el primer aniversario de la sentencia de muerte de bird falleció su abogado james w sheldon finalmente poco antes de la ejecución de bird arthur seward un guardia de la prisión de walla walla donde estaba recluido bird experimentó un paro cardíaco fatal seis personas relacionadas con el caso de bird murieron antes de que lo ejecutaran cinco de ellas durante el año en que fue sentenciado se podría argumentar que las muertes fueron simplemente una coincidencia pero es difícil quitarse de encima lo espeluznante de las circunstancias cualquiera que sea el caso bird estaba complacido con las muertes cada vez que perecía alguien relacionado con su caso respondía con un versículo bíblico mal citado sugiriendo que dios había hecho justicia mientras esperaba su ejecución bird comenzó a confesar asesinatos adicionales en un aparente intento de retrasar su muerte trabajaba en el ferrocarril y con frecuencia viajaba por todo eeuu en tren fue durante estos viajes que bird violó y asesinó a mujeres en todo el país confesó 44 asesinatos pero los detalles que proporcionó sólo fueron suficientes para cerrar 11 de los 44 casos en los que dijo estar involucrado si el recuento de víctimas es exacto eso convierte a bird no sólo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la época sino también en el primer asesino en serie negro bird admitió por primera vez los asesinatos con hacha de dos mujeres en 1942 en evanston illinois el jefe de policía de evanston incluso solicitó una suspensión de la ejecución de bird para que pudieran investigar a fondo y cerrar el crimen haber se le ofreció una suspensión de 60 días del gobernador de washington monrath c walgreen se confirmaron víctimas en otros 10 estados incluidos kentucky ayowa nebraska michigan oklahoma wisconsin kansas florida dakota del sur y ohio el 15 de julio de 1949 llegaron testigos a la prisión para presenciar la ejecución de bird en total 125 personas fueron a ver el ahorcamiento bird escribió una nota pidiendo perdón el capellán de la prisión comenzó a leerla en voz alta pero antes de que terminara se abrió la trampilla de la horca y ver forcar posteriormente fue enterrado en el cementerio de la prisión de wala wala su tumba estaba marcada con el número 21 mil 520 su identificación del departamento correccional en última voluntad y testamento ver dejó su fortuna de 6 dólares con 15 centavos al abogado que presentó sus apelaciones si quieres que el canal sigue adelante dale like al vídeo compártelo y suscríbete al club de los los caminantes del terror